Hola, bienvenidos a todas y todos. Hoy tenemos una entrevista con Miguel Venegas Carrasco, que es el presidente del Sindicato Español Valoriano. Miguel, que seas el bienvenido. Buenos días, Clau. Muchas gracias por tenernos en cuenta para tener esta charla con vosotros, porque siempre son constructivas, siempre ponemos puntos de vista que suman y eso para nuestra organización es importante. Es un placer trabajar con vosotros en todo caso. Miguel, ¿cuáles son los desafíos actuales, los principales para vosotros? A ver, los desafíos principales es acompasar toda esa transformación tecnológica que ya estamos sufriendo, esa entrada de la inteligencia artificial y del impacto que tiene en el mercado laboral. Es verdad que no todos los trabajos son susceptibles de ser digitalizados o ser automatizados, pero también es verdad que al final se puede producir un gap de aquellos puestos de trabajo que se puedan automatizar en un futuro, se puedan digitalizar, y que al final no podamos readaptar esos trabajadores y trabajadoras hacia otros cometidos o hacia otros sectores donde sigan siendo empleables. Por eso, para nosotros es muy importante la formación, porque lo más difícil que tienen las empresas es transmitir los valores y la cultura de las mismas. Entonces, lo ideal es coger a esos trabajadores y trabajadoras que ya tienen impregnados esos valores y culturas y formarlos en las nuevas tecnologías, porque las empresas serán mucho más productivas. Los tiempos de trabajo podrán ser menores, por lo cual la calidad en el trabajo se incrementará y, por supuesto, mejorará y redundará en la sociedad, porque tendremos más posibilidad de adquirir bienes y servicios sin tanto esfuerzo. Entonces, para Valorian, ¿estáis una situación clave? ¿Puede decírselo? ¿Por qué es importante cambiarse también como sindicato? Sí, a ver, para el cómo llegamos a la gente, se tiene que adaptar las distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, ¿no? Porque al final, yo te hablo de nuestra sociedad, de la sociedad española, hay unos 21 millones y medio de 22 millones de personas trabajando, de los cuales afiliadas a algún sindicato, aproximadamente, contamos que hay en torno a 3 millones de personas. Es decir, hay 19 millones de personas que no están afiliadas a ningún sindicato. Más allá de la representación y de la participación en las elecciones sindicales, sí vemos necesario un mayor vínculo entre los sindicatos y los trabajadores. Valorian está aprovechando las nuevas tecnologías para potenciar ese vínculo y que no solamente nuestro vínculo esté en el terreno profesional, sino que también esté en el terreno personal. Por eso nos tenemos que aprovechar de las nuevas fuentes de comunicación, de los nuevos elementos digitales para intentar ser más útiles en el día a día. De ahí Valorian está ofreciendo servicios más allá del terreno profesional. Y es ahí donde podemos ver posibilidades de mayor enganche con las nuevas generaciones. De esta manera, también Cloud, a través de esos elementos de comunicación, podemos ser mucho más precisos a la hora de negociar y en saber lo que la gente necesita. Porque interactúan más con nosotros, más con las organizaciones sindicales. En este caso, más con Valorian. Valorian en el sector privado, creo, o creemos en base a los ratios que estamos viendo de afiliación, es el que mayor número de afiliados tiene por delegado. Nosotros por cada delegado sindical tenemos 20 afiliados. Lo de San España no es común, más allá del sector público, que sabemos que tenemos compañeros que sí tienen elevadas tasas de afiliación, pero en el sector privado no es lo normal. Y ahí lo que intentamos es empoderar la figura del delegado y delegada y, sobre todo, exponenciar sus competencias a través de las nuevas tecnologías. Miguel Valorian también es miembro de la SESI, de la Confederación Europea de los Sindicatos Independientes. Ahora llegan, pues, en dos meses vamos a tener elecciones europeas. ¿Qué es la importancia para vosotros de pertenecer a la SESI? Y también, ¿qué dices a los ciudadanos en visto de estas elecciones europeas? Bueno, para ponernos en situación, primero, ¿por qué pertenecemos a Europa? Y después, ¿por qué pertenecemos a la SESI? Porque la SESI, al final, es un organismo que trabaja con las organizaciones europeas. Si Europa no existiera, pues la SESI no existiría como tal. Entonces, para poner un poco las prioridades y las importancias que tiene el valor de pertenecer a ese tipo de… A esta organización, ¿no? A esta Unión Europea, son para nosotros dos claves. Dos aspectos claves en todo el trasfondo, ¿no?, de la importancia que tiene Europa. A ver, una organización que defienda la libertad, la igualdad y el progreso social y económico, ya de por sí, para los integrantes de esa organización, es bueno. Y si comparamos a nivel económico la situación que tenemos y el impacto que podemos tener en el mundo, en un mundo tan globalizado, donde competimos o donde se compiten con culturas, valores y economías, de otros sitios con diferencias significativas en las libertades y en la igualdad, y vemos que, por ejemplo, Europa aporta al PIB mundial un 11%, que Estados Unidos aporta un 12% y que China aporta un 22%, vemos que si vamos por libre, como países, nuestras fuerzas para implementar esas políticas, esas igualdades, ese bienestar social, sería mucho menor. Y nuestra posibilidad de paz y de justicia hacia nuestras fronteras sería mucho más de ellos. Por lo cual, para nosotros, el tener una unión de países que comparten entre ellos valores y culturas tan importantes para nuestro desarrollo personal y social, es crucial. Y después vamos a la CESI. Las posibilidades que Valorian tiene a través de la CESI, de elevar las necesidades que el mercado laboral, que nosotros estamos viendo, es necesario que se implementen a través de políticas europeas, porque son realmente las que fuerzan en países que se implementen, y hay países que son tractores de esas políticas, porque ya van avanzadas y están diciendo, oye, dentro de la propia Unión Europea se puede conseguir esta igualdad, se puede conseguir estos avances económicos y sociales, porque aquí se hacen, y ser referentes para el resto de países de la Unión, ayudan esas políticas a que se le den a través de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes, y que esas políticas se puedan transponer a los países miembros. Por ejemplo, el desarrollo de los planes de igualdad, directiva europea, que ha sido implementada en España, y que afortunadamente se ha reducido la brecha salarial en 6-7 años en un 4-5%, donde España actualmente, en mujeres que ocupan puestos importantes y en desarrollo formativo, están unas tasas por encima de la media de la Unión Europea, pero desafortunadamente ha sido gracias a esas directivas que se han implementado. Tenemos que seguir trabajando en el tema de la brecha salarial, y tenemos que seguir trabajando en la corresponsabilidad, ¿vale? En eso todavía tenemos asignaturas pendientes y tenemos que seguir trabajando. Pero eso es importante, o ha sido importante esas directivas europeas que han forzado a un ritmo mucho mayor a que se implementen ese tipo de políticas. Y además, por ejemplo, el trabajo eventual también ha sido políticas europeas que han forzado a que se vaya eliminando tanto la eventualidad como la parcialidad, y por eso nuestras tasas en esos niveles se han mejorado. Por eso es importante la CECIL, y por eso es importante Europa, y por eso es importante que en las próximas elecciones europeas haya una gran participación, porque las políticas europeas, entre otras cosas, también inciden en los tipos de interés a través del Banco Central Europeo, por ejemplo, en el mercado regulatorio de bienes y servicios, por ejemplo, y en nuestras bases sociales, por ejemplo. Entonces, el votar ahí, estamos votando y estamos decidiendo qué tipo de políticas queremos para nuestro país y para nosotros como ciudadanos. Miguel, muchas gracias por esta entrevista. En todo caso, te deseo a ti y a Valoriantro lo mejor, y nos vemos muy pronto en Bruselas o en España. Un abrazo. Un abrazo, Clau, igualmente. Cuídate. Adiós. Adiós.